Nombre de Jesús Bendiciones a todos mis hermanos que por ahí se están conectando ya a esta página de Carlos Rivas Oficial Aquí estamos haciendo esta transmisión con fines de que ustedes puedan ver como ya está quedando la casa de oración Aquí estos cuartos que ustedes pueden ver son donde estarán las aulas de los niños donde ellos podrán recibir sus clases Acá estarán las aulas de los niños ya se ha repellado como dice en Guatemala o en México se le llama revocar Ya está gracias a Dios ya se ha empezado también ya lo que es el techo Bendito sea Dios se está preparando para lo que es el techo Vamos a subir arriba para que ustedes puedan ver como ya está quedando Acá está ya preparado Donde será el techo Así que vamos a ver arriba Aquí subiendo Bendito sea Dios Aquí se está preparando ya lo que es el techo Como pueden ver ya se está preparando lo que es el entarimado para el techo de la casa de oración Gracias a Dios En un par de días primero Dios se está tirando lo que es el techo de la casa de oración Así que Dios bendiga a todos los hermanos que siempre están al pendiente de todo lo que es esta transmisión Como ustedes pueden ver pues aquí están los muchachos trabajando ya tarde Porque necesita que esto salga para que la tabla no se pandee por causa del sol Entonces bendito sea Dios por este éxito logrado Es algo que hemos anhelado ya tener el techo de lo que es la casa de oración Ya en un par de días estará lo que es la casa de oración Ahí está Mano Marlon Barrios Mano Marlon Barrios, Mano Miguel Ángel Ahí está Mano Miguel Ángel, Mano Marlon, Mano Nore Ahí los pueden ver ustedes están viendo la transmisión Así que gracias a Dios Que ya hermano Jorge Bonilla, siervo amado Bendiciones a toda la familia allá en Naranjal, Veracruz, México Yo le bendiga a mi hermano Jorge, Jorge Bonilla Hermano Lázaro, allá en Veracruz, México Bendiciones a siervo Dios Yo le siga bendiciendo también a usted Así que ahí están los muchachos trabajando Gracias a Dios En un par de días estarán tirando lo que es el techo Ya del templo Bendito sea Dios Bendito sea Dios porque Se ha llevado mucho trabajo Pero ya gracias a Dios en un par de días Estará ya el techo Gracias a Dios ahí están los muchachos trabajando tarde Para concluir lo que es el techo Terminando el techo pues ya Sería poco lo que nos faltaría Bendito sea Dios así que me siento feliz Por este éxito Yo creo que todos anhelamos Esto que estamos haciendo verdad Así que gracias a Dios Y a todos los hermanos que siempre nos han apoyado En oraciones Siempre nos han motivado con palabras de aliento Sabemos que a veces necesitamos esas palabras de aliento Y pues las hemos recibido de muchos hermanos Así que aquí está Bendito sea Dios Si mucho a más tardar en 10 días Si Dios lo permite Estaremos tirando ya lo que es el techo De la casa de oración Así que es un gran privilegio Me siento contento Porque todo esto lleva esfuerzo Lleva trabajo Lleva por supuesto lo que es una inversión Porque sabemos que todo lo que es en la obra No es gasto Sino es una inversión Pero bendito sea Dios Bendito sea Dios Que ya el techo se ha empezado En lo que es la casa de oración Así que gracias a todos mis hermanos Que siempre han estado al pendiente Mi hermano Daniel Sánchez Un hombre que ha sido de gran bendición a nuestras vidas A hermano Isaías Moreno Hombres de Dios que siempre Pues han estado al pendiente De todo lo que es la obra Y muchos hermanos que siempre Han estado al pendiente Verdad este Nos sentimos contentos Privilegiados Bendito sea Dios De estar pues al pendiente De todo esto Verdad En unos momentos Si Dios lo permite Estaremos Predicando la palabra Así que preparados hermanos A las ocho de la noche Si Dios lo permite Pues estaremos Predicando la palabra Así que A las ocho de la noche Prepárense Para escuchar el mensaje De la palabra de Dios Así que Si Dios lo permite A las ocho de la noche Estaremos predicando la palabra Dios bendiga a mi hermana Lisa A hermano Joel Mas Siervo Gracias Que siempre Que ha sido un hombre Que nos ha bendecido De una manera muy especial Que gran privilegio Mi hermano Joel Mas Siervo Isaías Ruiz Bendiciones Dios le bendiga a mi hermano Mi hermano Dani Reto Bendiciones Siervo Donde quiera que se encuentre Hermano Eric Mi hermano Amado Bendiciones Mi hermana Mayra Hermano Ronnie López Dios le bendiga A los hermanos Que se siguen conectando A las ocho de la noche Si Dios lo permite Estaremos predicando la palabra Para gloria y honra de Dios Así que todos los que aman la palabra Ocho de la noche Estaremos predicando la palabra Verdad Así que Estamos aquí En el techo En el techo De la casa de oración Bendito sea Dios Ya que en un par de días A más tardar Ocho o diez días Primero Dios Se estará tirando Lo que es el techo De la casa de oración Un éxito más logrado En la vida espiritual Y material Sabiendo que En el corazón de Dios No solamente está Que prosperemos Económicamente En el corazón de Dios Está que prosperemos En todos los aspectos De la vida Lo que dice El amado Juan En una de sus cartas Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todo Y luego dice Y que tengas salud Así como prospera tu alma Ese es el anhelo de Dios Que no solamente Prosperemos en económico Sino que también Prosperemos en espiritual Pero sobre todas las cosas Dice que tengamos salud Ese es el deseo de Dios El anhelo de Dios Para nosotros Sus hijos De verdad Así que Por ahí Es que todos los hermanos Que se están conectando Estamos aquí en el techo De donde Es la casa de oración Gracias a Dios Ya se está preparando el techo Se ha empezado el entarimado Para la gloria Y honra De nuestro Padre Celestial En un par de De meses Si Dios lo permite Estaremos Haciendo la inauguración Siempre He dicho Si Dios le proveyó A A Noé Para construir una barca Estoy seguro Que Dios también Nos va a proveer Si Dios le proveyó A Moisés Para edificar el templo El tabernáculo Estoy seguro Que también Dios Proverá en este lugar Si Dios le proveyó A Salomón Para edificar el templo Estoy seguro Que también Dios Proverá Porque sabemos Que Dios es el mismo De ayer de hoy Por los siglos De los siglos Así que Mientras nosotros Estamos aquí Contentos De que el techo Está a punto De tirarse En lo que es el templo Estoy seguro Que también Hay muchas personas Que quisieran Que esta obra Quedara terminada O que ya no se siguiera Sabemos y creemos Que hay muchas personas Que quisieran Que esta obra Pues no se concluya Porque así como Tenemos gente Que ama la obra de Dios Así hay gente Que son enemigos De la obra de Dios Pero estoy seguro Que lo que Dios empieza Dios lo termina Dios es un Dios perfecto Que cuando Él empieza Una obra Él la perfecciona Así que Creemos en que La obra que ha sido Empezada Dios la va A terminar Así que Aquí estamos Ahí estamos Con los hermanos Gozando Ahí está Nuestro hermano Miguel Ángel Y Zed Ustedes conocen El hermano Siempre predica La palabra En su canal Así que Salud hermano Miguel Ángel Salud hermanos Ahí está Mano Marlon Barrios Mano Marlon Barrios Salude a los hermanos Ahí están viendo Los hermanos Bendiciones A cada uno de ustedes Así que ahí está El hermano Marlon Nuestro hermano Nore Un poco de frío Hermano Nore Eso Ahí estamos aquí Contentos De que se ha empezado A trabajar Lo que es el techo De la casa De oración Siempre mis hermanos Sus oraciones Hacia nuestras personas Ya que Pues Sabemos De que La Biblia dice Que la oración Eficaz Del justo Puede Mucho Y les encargo Que siempre Oren por mi persona Y oren Para que esta obra Sea terminada Porque sabemos Que es una obra Donde miles Y miles De personas Vendrán A escuchar Palabra Vendrán A comer Palabra Y estoy seguro Que este es un lugar Donde Dios Me permite estar Porque es un lugar Donde hay mucha gente Que necesita Lo que es la palabra En este lugar Donde Dios Me permite pastorear Hay mucha gente Que eran drogadictos Que eran borrachos Estaban perdidos Pero la gloria Y la honra Es para Dios Que la palabra Los ha alcanzado Y ahora son Hombres y mujeres Usados por Dios Así que me siento Privilegiado De estar en este En este precioso lugar Donde Dios Aquí estamos Así que sus oraciones Mis hermanos A todos ustedes Les pedimos Sus oraciones También de que esta obra Esta obra Sea terminada Bendito sea Dios Creemos que lo que Dios Empieza Él Lo perfecciona Así que Hermano Joel Mad Dios le bendiga Siervo Claro que si Le damos salud A hermano Marlon Y hermano Miguel Ángel Todos los hermanos Que ahí se siguen conectando Estamos aquí enfocando Donde ya se está preparando Lo que es el techo De la casa de oración La gloria Y la honra Es para nuestro Padre Celestial Ahí están los hermanos Músicos Los hermanos músicos De Malaquías 3.6 Ahí están los hermanos De Malaquías 3.6 Nuestro hermano Elvis El bajista Nuestro hermano tarolista El hermano que toca La guira Hermano Hermano Eddie Estos son los hermanos De Malaquías 3.6 Ahí están los muchachos Trabajando Para la gloria Y la honra De Dios Así que Como pueden ver Este Estamos aquí Echándole ganas Ellos son los hermanos De Malaquías 3.6 Algunos de la agrupación Bendito sea Dios Entonces aquí estamos Mis hermanos Hemos hecho esta transmisión Para que ustedes vean Como ya La casa de oración Está quedando Para gloria Y honra De Dios Así que Dios Me los bendiga A todos A todos A todos Ocho de la noche Estaremos transmitiendo En vivo Predicando la palabra De Dios Así que Preparados Para las ocho De la noche Todos aquellos Que aman La palabra De Dios Ahí estaremos Bendito sea Dios Para todos los hermanos Que les gusta Escuchar la palabra Por ahí hay hermanos Que nos están Preguntando El número de teléfono Claro que sí Nuestro número De teléfono Y único número De teléfono Es el 502 3162 7462 El área de Guatemala 502 Número de teléfono 3162 7462 Para todos aquellos Que nos están Pidiendo El número De teléfono Ese es nuestro Único número De acá de Guatemala Así que Dios Me los bendiga Y me los guarde Y hasta A las ocho De la noche Que estaremos Predicando Si Dios Así lo permite Cuídense todos Que Dios Me los bendiga